una aparición más y esta vez golpe de jara una serie de cartón igual de hecho más una nueva serie que bueno no es nueva hasta 2018 pero se presenta para se va a estrenar y este paciente pasaría mcdonald así es una serie si no me equivoco de perú no sale de perú que está diciendo el tomás a los personajes de perú por su vestimenta y esta serie se han dividido un capítulo en cartón negro y ya me enganchó así que tal vez la verdad es nacho más pero bueno chicos recuerden dejar un like y suscribirse y